Desde muy temprano la afición chiapaneca se dio cita para apoyar a la selección mexicana, quien se enfrentó con su homólogo de Brasil. Aunque la temperatura que caracteriza a la capital chiapaneca se hizo presente, los asistentes no dudaron un segundo para enviar la mejor vibra a los seleccionados, que hoy más que nunca se presentaron con el jugador número 12. Yo digo que va a ser 2-1, que gane México ahorita, 2-0 va a quedar, o 2-1. Una vez iniciado el partido, la afición vivió cada uno de los momentos que en la cancha los jugadores hacían. Y aunque Ronaldinho se hizo presente, la buena vibra, acompañada de las buenas jugadas y las atajadas de Memo Ochoa, fueron la clave para ver un buen fútbol. ¡Cosero,osero,osero! Si bien el tablero resultó 0-0, la afición reconoció el papel de los seleccionados mexicanos y sin duda la figura del partido, Memo Ochoa. Con imágenes de Gerardo Ruiz, Ana Laura Hernández, 10 Noticias.